muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis por qué estáis recibiendo más capítulo número 11 ya os sigo abdocan por la voz que tengo mierda literalmente me ha venido la tos de repente viva pero en fin capítulo número 11 en que pasa un capítulo último capítulo solo digo solo digo está lista solo digo que mi disco tenéis muchas muchas cositas muy buenas aquí los dejo un poquito no voy a poner mal pero ahí se lo dejo de time down todo como ha tenido interesante el último capítulo yo hoy lo dejo para que lo veis así que unir a mi disco lo dejo la descripción si no me lo pedís por mensaje normal en los comentarios os lo pongo y ya está porque a veces disco le va y le vienen las imitaciones cuando le da las ganas pero en fin qué pasa el último capítulo bueno el ipi enferma tiene gripe coronavirus tiene gripe se queda en casa y hay concierto en el cual era inesperado de chan ya en el cual no pudieron ir ni maki ni yuca también están enfermas a todo esto maki antes o sea antes del concierto yumeri va a casa de maki a perla y pues pasan cosas pasan cosas picantitas en fin luego yuca le dice a reo perdón yuca le dice a ya que puede hacerlo que puede estar adelante y nada básicamente fue un buen gran concierto y todo y al final nada le le llama a eripio a kumasa moto y no había ido porque le habían robado la cartera perdona fue una garganta pero me lo siento es que estoy jodido bueno en fin kumasa le dice a eripio que maina está bien ha estado feliz y todo y dice como sabes no te fijas en maina ha estado delante ¿verdad? y dice no 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 y a todo esto justo pasa en yumeri a ella y maina pasa y la escuchan diciéndole que no que kumasa dice justo en el centro no no es imposible que maina esté en el centro obviamente maina se da cuenta de esto diciendo que está hablando con eripio kumasa y que no no quiere hacerla herir por el resto de que no ha podido verla la primera vez delante por eso también empezamos por cierto que me olvido es que hay muchas cosas en el capítulo muchas cosas pasan vale por ejemplo al principio del capítulo vemos a maina en el lugar de trabajo de aya y en todo esto el ipio no sabía nada pero el ipio a cerrar el compliance y se da cuenta a maina y bueno felicidad pura vale vergüenza de ella y nada aquí está en plan pero no habías dicho que la primera vez que venía y decía a ya le dice ansiosísimas razones geniales qué más qué más bueno luego el concierto san valentín ojo san valentín fue lo mejor en el que puedes tomarte una foto con dos y aquí claro kumasa es súper listo y todo dice si te das cuenta aquí tu idol favorita se va a dar cuenta de cuál es tu segunda favorita y eso va a ser un poco perjudicioso en plan de dar atención en fin kumasa se coge a reo y a sorane puto am este super bonita que ahora pondré si sale ahí creo que salían las fotos si no para la memoria de kumasa con reo que es crema cremita parecian declaraciones ya básicamente y luego sorane con baira se lo hace botoy muy bien que viene en el traje y todo el cabrón se apuntó a maina le decía porque iba a coger a reo pero es que la hermanita pues le dice coge a maina coge a maina efe en fin que motoy venía súper elegante y todo con consola otra declaración súper buenísima después aquí está lo que me hizo gracia de que cojones la hermanita reina se coge a obviamente sabéis que el reina es fan de maina y se coge a Maina. ¿Y qué pasa? Pues después se coge a Solane. No lo muestra en el anime, no sé si en el manga lo mostrarán, no lo sé. Pero la cuestión es que Reina se hace foto con Maina y con Solane. Y aquí quieren que descubrir todo. Oye, tú eres igual que yo. De pelo, de cara, de todo. No sé, algo anda mal. No soy científico. Bueno, después Maina obviamente me tocaba con Eri Pío. Eri Pío había elegido a Maina. Pero es que no... Ya que elegí a dos obligatoriamente, se puede coger a uno, a dos. En fin. Básicamente al final se coge a Aya y perdió el tablón. No podía hablar porque se había desgarrado la garganta cuando se entera de que iba a haber el concierto San Valentín de esos. Pues se rompe la garganta. Te está desgarrado con la pizarra y pues pierde la pizarra al final. No sabemos lo que hace con la pizarra pero la pierde. Y nada. Básicamente al final Eri Pío no puede hablar delante de Aya y de Maina y después Maina se expresa y todo. Se confiesa y todo. Y le dice que... A ver si estaba ahí para ver mi primera vez. Ahí adelante. Al cual todo esto... Como vas a estar evitando lo que lo dijese tanto Reina como Motoi. Pero bueno, en fin. Que básicamente que al final se entra por Maina saca de la garganta y muere. En fin. Felicidad pura. Fue increíble el capítulo. Fue graciosísimo. En fin. Capítulo número 11 se va a centrar en Maki. El capítulo número 11 es el milagro más familiar. Chan ya no ha decidido aparecer en el Setouchi Idol Festival la puerta de entrada de los idols A de Okayama. Sin embargo, debido al inicio tardío al un tardío de la operación Eri Pío que había obtenido información por adelantado respondería sutilmente. Aunque los miembros se sintieran impacientes por ver a tales fanáticos Reo recibió palabras positivas y comenzó a unir sus pensamientos en el festival. Mientras tanto los sentimientos de Maina están hablando solos. Uhhh. A ver. Vamos a ver. Empecemos. Aquí vamos a ver una Maki que iba a tocar en un show en televisión si no fuera de memoria que algo así escuchara el avance. Kumasa está en plan de Ok Ok lo que usted diga Eri Pío que no sé qué está pensando Eri Pío de Maina. Que por cierto tenemos unas malas apps increíbles este Eri Pío. Yo sé unas apps así de mis idols. Es Reo, ¿verdad? Parece Reo. ¿De niña? No sé quién es de ese puño. No sé identificar ahora mismo de quién podría ser. No sé la verdad. Y vamos a Reo aquí pensativa con un poco en plan de Dos y Okana. En fin, veremos qué va a pasar. Antes de verla antes vamos a ver los comentarios que puse. Por ejemplo, puse aquí Joder, el capítulo 10 estuvo Uf, Sugoi, Eri Pío que van a suerte tú primero resfriado y después se rompe la ranta F, Samaina, que mona como Mei y la foto que existe con ella para Eri Pío. Después lo de que estuvo delante Eri Pío y al enterarse lo que Mane estuvo delante después de que Kumasa se esforzó para que no lo supiera F. Pero bueno, siguiente evento, reunión de Aidos Otano, 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 perdón, me rayo a veces. Como decía, perdón, como me moría por ver esta escena después del manga del primer capítulo y yo. Lo increíble que es esta Reo, hacer caso de Honoka por favor, y su relación que tiene con Kumasa ya me imagino diciendo a esta Reo algo como tener a alguien que te apoye y que sea su amigo, familiar u hijo o en ese caso un fan en el que poder creer en el tanto como él cree en ti es el motor y el combustible con el que puedes romper montañas el motivo de dar todo de ti la luz a la cual aferrarte si te encuentras en la oscuridad y empujas necesitas para dar este paso que crees no poder dar pero en vez de dejar ese sueño y pulso atrás fui un poco y decidí voltearme y traerlo conmigo a mi lado porque probablemente hiciste también el apoyo viva el reo como esa por favor yo creo que hagan juntos aunque sea un idol barra fan madres que pedo hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas diosito diosito hay que mona que mona que mona es por dios la gente que diga que haya no es mona pues no lo sé eso es lo más importante que quiero ver hay muchas cosas tío es que me está petando el ordenador ahora mismo me está me está petando me está petando el ordenador por favor luego esto hacer que todos mis sueños sobre ti se hagan realidad reo y tú estuviste sin problema en todo eso como asa vayamos juntos le hizo el gambarubi le hizo el gambarubi a ver si me acuerdo de ponerlo aquí en el vídeo tengo que acordar me tengo que acordar me hace para que me vea adecuadamente dice mayna con se dice mayna mayna por favor belleza pura dice san valentín como asa las dos lo dicen per morie per morie me estoy haciendo el rezo del pobre chavo cham cham solo es a la más grande así que haremos muchas cosas por primera vez solo padezco después de todo soy una idol tijeras esto es lo que ha cambiado un poco del manga podemos decirlo me he quitado una escena que no quería me cago en la hostia no no perdón visteis algo que no queríais que ver de jatena lo siento mucho aquí está eripio perdón eripio es el reo y mayna kawaii es lo que cambiaron pero no mucho no mucho cambiaron del manga al anime muy mucho yay mayna kawaii desmorimos ébola perdón no apenas vi el reporte hace poco pero aparentemente el último concepto fue la número uno esto fue delante básicamente eripio hizo el permoria no te realmente lloro cuando alguien robó su billete la verdad quiero estar así por la vida no puedo darme el coronavirus escribo así escribe así hola buenas tardes está super graciosísimo así escribir hay muchos comentarios hay muchos comentarios muy bonicos murió jaja se muere se murió bonitas cosas es que hay muchas cosas tíos es que es imposible y venga ok y me encantó que le dijo ¿cómo se llama? Maki le dijo a Yumeri ¿quieres que te pase el contagio y dormamos juntas? y en plan de por favor parece vale ese es un fan de Maki el evento San Valentín de este año fue una foto de tres bueno la foto de tres se refiere a dos idols y tú Maki vamos aquí hablando eh yo no tengo el segundo favorito eso decimos todos Aya Maki es la única Aya vale veamos aquí va a haber una pelea entre Yuka y Aya por cierto Maki te escuché que estabas en la televisión me veréis importar que lo grabaré vale era era Elipio y su madre parece ser y lo veré un millón de veces puedo grabarlo muchas gracias el milagro más cercano para mí capítulo número 11 ok cuando se enteren sus fans de Maki y de Yumeri que les gustan las tijeras les va a gustar obviamente más está claro porque no en fin así que nada más ahora si lo dejo quería grabarlo esto hace rato pero lo he tenido que grabar mirá lo que es en España la 1.39 lo quería grabar a las 8 o 9 pero finalmente te he ido y así que nada más perdóname y perdóname por la voz de mierda pasar tosiendo y todas esas cosas ahora coronavirus-chan no mentira en fin así que nada más aquí les dejo Ale hasta la próxima GAMBARUBI GAMBARUBI